Francisco Brachini de Brasilia, Distrito Federal Brasil, nos envió este comentario. Informó sobre la gran recepción del DRM 9490 kHz de 22 horas a 23 horas UTC, 19 a 20 horas aquí en Brasil. Óptima calidad de señal tanto en buen clima como en días lluviosos. Me gustaría felicitarlos por mantener sus transmisiones digitales normalmente ininterrumpidas, incluso con los problemas de los transmisores en Zilinest. Esta frecuencia actualmente en Brasil no sufre ningún tipo de interferencia, lo cual es muy bueno. Además, el tiempo de transmisión es favorable porque podemos escuchar la estación después de llegar del trabajo. La transmisión digital ahora favorece una sintonización estable e ininterrumpida, que a menudo es más audible que la transmisión analógica en 11.800 kHz. Gracias al buen trabajo realizado por los colegas ingenieros Gabriel Stancho de Radiocom y el ingeniero de RI Costin, ya que respondieron a mi solicitud para realizar el cambio para la modulación 16 cam, en detrimento del restricto alcance de la modulación 64 cam, el canal de servicio principal. En este caso, la radio de Rumanía solo usa audio para la transmisión digital, pero creo que en el futuro podrá transmitir noticias en Links, Journal Line, así como imágenes, como lo hace actualmente la emisora KTVR de la asiática isla de Guam. La emisora digital española ha sido sintonizada por mis amigos en Japón y China, y también ha logrado decodificar la señal española. Cuidosamente, para las transmisiones, la emisora ha adoptado la política de utilizar esta modulación en otras lenguas, lo que favorece enormemente a los oyentes a largas distancias, como Rusia y China, para decodificar la señal digital. Tengo un canal de YouTube, así como también tengo el programa Momento DRRM, a las 22.30 horas UTC, los sábados en la radio aparecida de Sao Paulo, con cobertura en toda América Latina en onda corta, donde presento las transmisiones de la Radio Rumanía Internacional Digital, para que los diferentes oyentes en el mundo puedan conocer esta tan importante tecnología. Finalmente, me gustaría enviar un abrazo a mis padres Carlos y Valeria, quienes escuchan diariamente la estación digital en Montenegro, Río Grande do Sul, Brasil, y deseo a todos los amigos un excelente año nuevo. Muchísimas gracias por todo, Francisco. Os deseo a ti, a tus padres y a todos tus seres queridos un año 2020. De paz y bienestar, yo os agradezco que escuchéis nuestras transmisiones en castellano. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.